¡El Ídolo! Bienvenides, bienvenides, el día de hoy veremos cómo crear en el WWE 2K23 el tendrón y entrada de El Ídolo ¡El Sentinela del Espacio! ¡La Sombra! ¡100 almas! Así es, de Andrade, 100 almas Se rumorea que Andrade va a volver a WWE, así que quizá lo haga, quizá no pero ahora, para el momento que estoy grabando esto, que es días antes del Royal Rumble 2K24 no lo ha hecho, así que volveré haremos esta creación de un tendrón de su primera tapa en WWE de Andrade, 100 almas entonces, lo primero que necesitaremos es tener las imágenes para crear el tendrón tenemos estas dos opciones estas dos opciones, la versión de cuando era Andrade 100 almas y la versión de cuando era solamente Andrade entonces, cualquiera de las dos, cualquiera que las decidas usar las puedes subir tú mismo al servidor de WWE 2K en forma de 512 x 512 si no sabes cómo subirlas, te dejo un tutorial de cómo hacerlo en la descripción puedes subir el capítulo aquí y subirlas para una tarde o de una manera más sencilla, descargarlas del IndieMega que te dejo en la descripción ahí estarán ya ambas versiones ya descargadas, digo, ya recortadas y con el brillo arreglado, simplemente para que las descargues tú y las subas a tu servidor y las tengas en tu juego, completamente gratis además, ahí hay muchas otras imágenes que te pueden servir entonces, ahora sí, una vez que las haya subido es en la descripción de imagen en el apartado de las casas de la comunidad yo subía ambas versiones, realmente no sé cuál voy a hacer pero creo que me iré por la versión de 100 almas lo de hoy lo del momento la sombra 100 almas pues bueno, los simplemente los presionas si los está descargando en tu juego así de fácil o hey, quizá puedes usar los dos si quieres o sea, no o sea, la vida real nunca se usaron ambas partes juntas de que las dos versiones de TETTRON son versiones de TETTRON de TETTRON completamente distintas pero si las quieres usar juntas es posible podrías podrías y bueno, una vez que ya descargué yo las que voy a usar una vez que ya descargué ya te puedes salir y puedes ahora sí ir a la que es el vídeo a creer uno nuevo pero antes de continuar les recuerdo tener las mismas necesidades del canal así es donde además de acceso anticipado con días semanas e incluso meses a esta clase de vídeos y muchos más podrán decidir cuál es el próximo vídeo que subiré o incluso ustedes tendrán la lección de cuál va a ser ustedes pueden decirme hey, yo quiero este vídeo y ahí lo tendremos las membres de TETTRON FENAMENAL están llenas de beneficios exclusivos por tan solo un par de dólares el link para unirse está en la descripción ya en la versión del vídeo lo que haremos será agregar una animación de imagen después imágenes personalizadas y aquí buscaremos nuestra parte del 100 ALMAS si crearemos la versión de Andrade 100 ALMAS la versión de TVE de NXT 100 ALMAS porque sí porque sí porque sí simplemente sí la versión de IW nunca conecté con ella y como los conozco a ustedes malditos doble moral que tengo como público objetivo sé que ustedes nunca ven los vídeos de IW jamás literalmente hice una prueba donde subí un vídeo de John Moxley y uno de Dean Ambrose y el de Dean Ambrose le fue como diez veces mejor que de John Moxley cuando sabemos que John Moxley es mejor que Dean Ambrose pero pues bueno eso lo dejamos por los demás entonces simplemente ya que lo acomodamos en su respectivo lado lo guardamos y así tenemos la primera parte ahora vamos a repetir el proceso pero ahora con la segunda parte igual mismo proceso imágenes personalizadas y colocamos el IN EN EN ALMAS entonces sí si Andrade llegara a regresar al DVD creo que podría regresar con el C en ALMAS completo ahora que Triple H está regresando apellidos y todo lo demás además que ya usó el nombre Andrade por el DVD así que quizá David y no le encante eso pero no sé estoy especulando quizá para el momento que ustedes están viendo esto ya regresó y estoy quedando como un payaso así que no voy a hablar de eso más entonces para que quede tu segunda parte en el lugar correcto un consejo te doy es que midas la primera parte literal mide tu pantalla mide lo que mide tu pantalla con una regla y midas lo que tiene que medir la segunda el restante en el cuadrado este gigante oscuro para que sepas cuando tiene que medir la segunda y te quede bien entonces simplemente la acomodamos como debe ir aceptamos y la colocamos justo encima del otro con la misma escena de tiempo y mismo todo ahora sí así que no me quedo mal toca repetir el proceso porque me equivoqué entonces ven a veces funciona a veces no simplemente es en cyberro entonces y todo por no medir la pantalla entonces lo acomodamos como debe de ir y lo colocamos justo encima del otro así que ahora sí ahora sí ahora sí quedó ahora sí quedó al tercer intento pero quedó entonces se ve bien se ve bien ahora toca verlo en acción simplemente ahora guardamos y ya vamos a terminar no cual terminar vamos al siguiente paso para el siguiente paso necesitarás una creación de andrade porque pues no es en el juego yo en mi caso hice un cambio así muy cool una combinación tenemos esta creación que o sea del personaje la creación el modelo tenemos esta creación que está espectacular el diseño los detalles el detallado en todo es espectacular pero el atuendo era el de IW entonces para la versión que estamos creando aquí no iba a funcionar así que le copié los atuendos de Foreign Feral esta persona que también ha estado creando muchas arenas retro te vi recreadas entonces lo que tienes que hacer si tú quieres hacer lo mismo que yo hice es descargar la versión de Foreign Feral que son solo atuendos ir a importar partes partes del atuendo custom y aquí esta es la versión simplemente copias la versión que tú quieras porque incluye cuatro tonos distintos entonces simplemente por ejemplo en este caso copiaremos este y seleccionas todos y así estará copiando todo este es uno de los atuendos de su última etapa en WWE cuando ya estaba digamos de salida realmente yo no no me gustó me gustó más el primero que usé el primero que está seleccionado que es este pero eso ya es tu decisión de cuáles quieras usar yo en mi caso pues sucede copié estos dos que están muy cool me gustaron mucho y que este es el nexty y este es su primer paso en el roster principal así que bueno así está eso es lo que tienes que hacer este creo que no incluye render no ninguno de los dos incluye render así que lo que puedes hacer es que yo encontré uno aquí en la comunidad este pero si no te gusta a mí tampoco me encantó puedes usar uno personalizado porque te recuerdo que puedes personalizar tus propios renders y te enseño cómo hacerlos a medida en el vídeo que te dejo en la descripción ahí este puedes hacerlos a tu medida tus propios renders personalizados para el 2k 23 22 y el próximo 24 para a medida para que den justo como deben de ser entonces ya guardamos ya lo que tenemos guardamos guardamos todo y vamos al siguiente paso ahora sí vamos a crear la entrada ya en la creación de entrada ya en la creación de entrada lo que haremos será poner el movimiento de 100 souls que en español si lo sabes traducir en español significa 100 almas que es el movimiento oficial de andrea de 100 almas cuando estaba en jvd movimientos de 2k 19 movimientos de 2k 20 entonces el total motion en el movimiento título no sé por qué tiene el de Randy Orton o sea supongo que sí le queda supongo que sí le queda pero no sé si le queda pero pues no sé si le quieres poner déjaselo pero yo le voy a dejar el de 100 souls el de 100 almas en el movimiento de movimiento de banca pero dejamos tal cual porque no es muy importante y en el show de luces ahora sí ponemos el de batista después en la música entrada no sé por qué tiene el de Raquel Rodríguez si le podemos poner ninguna porque te recuerdo como siempre que puedes personalizar música con aplicaciones que están en el juego para que le pongas su música original de Andrade la de no la de 100 almas lo mejor lo del momento el ídolo y así en esa canción en el tetendrón ahora sí ponemos el que creamos ahí está 100 Andrade almas Andrade 100 almas en el banner en el banner ponemos el de Grayson Waller el de Grayson Waller en el sitio de la rampa ponemos el de Razor Ramon en el apron ponemos los de Ilia Ragnar y en la barricada yo tengo ninguno pero creo que los de Ilia Ragnar quedan también bien o quizá los de Razor Ramon si están disponibles no sé no ahí está nos ponemos eso si así le queda muy bien le queda muy bien con esto estamos hemos hecho la entrada simplemente guardamos y vamos al último paso y ya finalmente en la victoria pondremos el movimiento de One Hundred Souls el movimiento de Andrade cien almas cien almas y así pondremos el movimiento de Randy Orton campeón en el movimiento en ambos en ambos en ambos funciona en la música de victoria pondremos ninguno pondremos ninguno y en el que tendrán ponemos ajá el que creamos el de Andrade vemos quiero ver el movimiento en de las cien almas es este tas 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 y así muy bien muy bien en los demás vídeos te digo que puedes personalizarlos y puedes poner digo poner los que pusimos en la entrada o no realmente no es muy importante si los pones o no entonces ya eso lo dejo tu decisión simplemente uno me he dicho esto ahora sí guardamos y ahora sí hemos terminado así quede el preview y así quede la entrada wow wow está muy cool está muy cool me gustó mucho no importa qué versión de centro haya decidido tú hacer la entrada va a quedar espectacular con ambos así que me gustó me gustó mucho si llegara Andrade regresar más tarde en el rumble con otro Tetentron distinto probablemente también lo haga entonces como siempre les recuerdo también que dejen sus gracias abajo en los comentarios en la pestaña de comunidad cuando lo pida y así en el servidor de discord y también lo pueden dejar en las en los streams que estemos realizando próximamente y en estos días entonces espectacular entonces espero les haya gustado el video y les hice otra más del WWE 2K23 y